Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y en esta ocasión vamos a ver el parche 10.7 Un parche en el que Riot vuelve a meter una cantidad de bufos bastante grande mientras que, como podéis apreciar, los nerfeos son bastante, bastante escasos. Además, vamos a tener, como vamos, lo más importante del parche el reward de Fidel Sticks. Fidel Sticks con este reward, la verdad, os dejo ahí en la descripción enchufado el vídeo en el que os lo explico en profundidad. Se queda, en mi opinión, bastante, bastante bien. Soluciona muchos problemas que tenía el campeón y la identidad esta que le aportan con los nuevos Wars esta cosita de tener los trinques como copias de Fidel Sticks para confundir a tu enemigo, poder jugar con el terror. Me parece súper, súper chulo. También tendremos unos pequeños retoques de runitas y, sin más dilación, vamos a comenzar con los cambios como tales. Empezamos por Akali, cuya E pasa de ser daño físico a daño mágico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora las penetraciones que compremos con Akali van a sernos más útiles. Pensad que cuando Akali se compra algún objeto de penetración lo hace pensando en el daño mágico, no en el daño físico. Tener esta habilidad como daño físico era, al fin y al cabo, menos daño para la campeona. Así que, pues, bueno, esto le ayudará a hacer un poquito más. En realidad, los cambios que le van a poner a Akali, todos los cambios que os podáis esperar en el futuro de ella, van a estar orientados a un poquito más de daño y poca cosa más. Si le dan en algún momento más movilidad o cualquier cosa de esa a la campeona, se volvería una auténtica locura. Y, de hecho, ese fue el motivo por el que la nerfearon tantísimo en primer lugar. Porque es que, aunque la siguiese nerfeando, la gente en el o alto seguía destruyendo. Otro campeón que la gente en el o alto lo hace bastante bien con él es Korki. ¿Qué le pasa a Korki? Pues que Korki, como lo bufena de la cuenta, el campeón limpia y poquea desde donde quiere, es inalcanzable y te está haciendo mucho daño de una forma que no puedes controlar. Por eso, el balance de este campeón, por los en los altos, es bastante peliagudo. Van a hacer que cuando pegue un golpe directo con el paquete, el daño que hace a lo largo del tiempo a los campeones enemigos impactados, pues dure más tiempo. Es decir, haga al final un poquito más de daño. Esto no es un bufo enorme, como podéis apreciar. Bueno, cuando utiliza el paquete de forma ofensiva, muy pocas ocasiones, ¿vale? Por esto es por lo que le meten ese bufín así. Después, Galio. Ya que estábamos hablando de dos, ¿por qué no el tercero campeón? Que también dio problemas en alto elo y en competitivo, sobre todo. Ahora van a darle un bufo después de un tiempo. Van a hacer que la ultimate le dé a los aliados en el área de impacto un escudo de daño mágico que escala con un porcentaje de la vida máxima de Galio durante seis segundos. Básicamente, el escudo de la W, pues ahora va a estar disponible para los aliados que caiga ahí en la zona en la que se tira Galio con la definitiva. Esto debe ayudar a que en las teamfights, especialmente contra equipos de daño mágico, pues Galio sea un activo importante, un escudo en área, una especie, pues, de Solari, puesto a todos los campeones contra el daño mágico, es potente, si lo pensáis, cuando nos estamos enfrentando a una composición enemiga en la que el daño físico sea prácticamente inexistente. Tiene la de carry y poco más. Así que, bastante, bastante curiosito, ¿eh? Este escudo le podría salvar la vida a más de uno. Veamos cómo evoluciona, porque para la gente que le toque a Galio en el último pick, piense pillarlo, puede ser interesante. Garen. Garen, pues, después de que lo nerfeasen, siguió estando cheto, siguió estando roto, siguió estando fuerte. Y es que, al fin y al cabo, Garen es un campeón que es sencillo de jugar y va a repartir siempre, siempre mucha candela. Especialmente en medio, como estáis pudiendo ver en el clip que he puesto de fondo, incluso en el o alto se estaba jugando con muy buenos resultados. Van a hacer ahora que la pasiva tenga más enfriamiento para que no regenere tanto. La pasiva de Garen muchas veces anula completamente el bokeo si la emplea bien. Y que la duración de la velocidad de movimiento de la Q puede estar de tiempo. estemos menos con la velocidad de movimiento y tarde en pillar esa velocidad mejorada. Tengas que subirla de nivel. Con esto, pues, lo que esperan conseguir es que Garen no tenga tanta capacidad de tirarse hacia adelante y también, pues, el bokeo sea un pelín más efectivo. El quitarle aquí duración de la velocidad de movimiento de la Q, cuidado que es muy clave, bastante, bastante clave y va a hacer que Garen no pase precisamente un buen rato en muchas, muchas, muchas ocasiones. Así que, atentos porque esto sí que finalmente debería bajar algo de los tiers a Garen. Que igualmente en los bajos Garen va a seguir siendo una máquina de destrucción. Ya. Pero, al menos, en esos tiers medios la menor velocidad de movimiento de la Q le impactará. ¡Ay, Ben! ¿Qué campeón es ese? Pues eso se pregunta mucha gente. Porque, ¿cuánto llevábamos sin ver a Iben por la grieta? Un montonazo. Ahora va a pegar un poquito más con la E, especialmente cuando nos la hayamos subido unos cuantos niveles. El incremento de daño se hace palpable y la Ultimate va a tener menos enfriamiento en los primeros niveles para que pueda utilizar más a Margarita. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos tiene esto por aquí? ¿Qué nos trae? Pues, básicamente, lo que nos trae esto es un Iben que, pudiendo emplear a Margarita mejor en el Early Game, va a tener más impacto. El poder emplear más a Margarita sumado a tener más daño en la E, pues, aumenta sensiblemente las capacidades del campeón y de ninguna forma se va a volver un top tier, de ninguna forma el Iber debería ser de los mejores campeones que nos encontremos. Pero bueno, para la gente que lo juegue, la verdad que es un poquito de respiro, uno así en el desierto. Kaisa. Kaisa va a tener menor cooldown en la E. Habiendo otros AD carries que se desempeñan mucho mejor en los metas actuales como Senna, Mifortun o Kailin, la verdad que Kaisa no debería estar muy fuerte. Kaisa puede que en algunas situaciones esto, sí, sencillamente, le va a ayudar, pero la mayoría de veces no debería representar una vuelta de Kaisa al meta ni mucho menos, ¿vale? A no ser que esta reducción del cooldown de la E fuese acompañada de más daño por otro lado o fuese bastante mayor la reducción no debería significar que Kaisa vuelve. Con Nasus pues parece que han tomado la decisión más conservadora y cautelosa. Finalmente no vamos a tener al menos de momento este incremento que tenían pensado de las habilidades a medida que acumulase cargas con la Q sino que lo que vamos a tener simplemente mayor rango en la W y la E reducirá más la armadura de nuestros rivales. Y ojo que esto de la reducción de armadura es bastante importante, ¿eh? pasar de un 15 a un 25 en el primer nivel puede ayudar muchísimo a estos Nasus y bueno, que os digo ya de incrementar a 700 para hacer una referencia el rango del básico de Kaisling es 650 incrementar a 700 el rango de la W del Nasus. La capacidad de capturar a los enemigos de decirle oye, ven para acá que te he ralentizado bastante mejor combinarlo con la E para tirar un área encima del enemigo que ha ralentizado ahora le vamos a reducir más en definitiva el toquecito que le dan creo que hace que escale un poquito en los tiers y no extrañe verlo como uno de los campeones que rinden bastante mejor a lo largo del parche 10.7 Nocturne pues menos regeneración de vida base y menos resistencia mágica por nivel ¿por qué? porque la regeneración de vida lo que ocurría con esto es que gracias a la pasiva en Midlane obtenía muchísimo sustain y la resistencia mágica pues bueno en Midlane enfrentándote a campeones magos si tienes mucho sustain y tienes resistencia mágica decente pues blanco y en botella en definitiva no te pueden echar de línea tiene además el escudo que le viene muy bien contra los magos no tiene en su W un escudo que después de utilizarlo y que te impacte una habilidad te da velocidad de ataque y niega el efecto de esa habilidad pensad en algo similar al escudo de Sivir ¿vale? para los que no conozcáis a Nocturne ¿y qué ocurre con esto? pues que los tenía anulados incluso a campeones que eran melee ya básicamente lo que le puede hacer Nocturne es de todo o sea le puede meter el golpe con la pasiva le puede meter el fiar de la E lo sigues con la Q en definitiva Nocturne tiene mucha herramienta para estar en medio además de la capacidad de roaming y por esto es por lo que le cascan este nerfeo era un campeón poco jugado pero de los mejores del top 3 de Wind Raid junto a Garen y Zilean en la Midlane pasando a Riven Riven simplemente va a tener más regeneración de vida base ¿vale? una cosa muy simple una cosa muy básica pero esta regeneración de vida base adicional pues bueno es un pequeño apoyo a la gente que juega Riven para tener algo más de impacto en top sumando las cositas que le hicieron al baile de la muerte creo que Riven no es de los mejores campeones en top pero va a tener un toque bastante bueno en este parche va a subir un poquito de tierra Talon pues debería estar más o menos igual porque lo que le van a hacer en este nerfeo es reducirle en 5 el daño de ida y el daño de de el daño de ida y después reducirle más el daño de vuelta de la W en la W lo que he puesto aquí no es 45 vale 65 hay una pequeña errata pero le van a incrementar el escalado de AD bonus en un 5% si va a tener menos impacto en early aunque tenga algo más en late y al fin y al cabo tener menos impacto en early es malo para un asesino pero igualmente el nerfeo no es súper bruto y la verdad Talon debería seguir siendo uno de los dominadores de la calle central Wukong pues va a tener menos armadura con la pasiva y menos daño con la E lo han sacado bastante fuerte en el reward le metieron un nerfeo de emergencia aunque haya alguna gente que diga que no está bien Wukong está muy bien está muy fuerte así que por esto pues nos encontramos este nerfeo adicional esperando que el Wukong Bruiser oye no lo quieren destruir quieren que esté bien quieren que se sea el Wukong pero está todavía pues más o menos calculando el punto de balance en el que deben dejarlo Shinzao por otro lado cuando fue la última vez que viste a Yuno exacto le aumentan la curación de la pasiva a medida que sube de nivel para hacer que el campeón pues no se convierta en irrelevante a medida que van pasando los niveles igual en early game o muy parecido pero igual la misma a nivel 1 y después pues que haya un poquito más de cara a aguantar mejor si ha conseguido la ventaja que debe conseguir en early game para hacer cositas interesantes en mid está ahí bastante curioso después pasamos a la runa la del condicionamiento se activa a los 12 minutos en lugar de a los 10 esto lo que provoca pues es que la runa empeore ligeramente quieren también que se vuelvan a ver un poquito más su runa alternativa y que directamente no esté tan fuerte porque la verdad esta runa actualmente es muy 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 buena y por otro lado pues la velocidad de movimiento que le da a los campeones melee la erupción de fase se va a ver aumentada porque bueno esto no se lo elige nadie con un campeón melee de hecho tampoco una de las runas más populares en general pero con los melee todavía menos y para darle un poquito más de diversidad por mi parte pues bueno poquito más que añadir vale estos son los cambios que tenemos para este parche cualquier actualización de última hora os la traeré el mismo martes con las cositas que nos comenten en la nota del parche por mi parte como digo nada más gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente adiós adiós